Cristian es un pibio que estaba preso en uno de los penales más duros del país. Fue a jugar un partido de fútbol y le ofrecieron un contrato para jugar en un equipo profesional. No es ficción, es realidad. De la tumba a la cancha. María Julia te lo muestra en Argentinos 08. Hoy en Argentinos por su nombre salimos a la ruta. Estamos pasando Mar del Plata, llegando a la unidad penitenciaria de Batán para conocer a Cristian López. De día es un preso más. De noche se ponen los cortos, los botines y es jugador del Alvarado. Ese es su sueño de libertad y vamos a conocer su historia. Gracias. Acá estamos empezando para el son 11. ¿Qué onda? No, no, se ha cortado. Se cortó un poquito la luz, ¿no? Casi se queda electrocutado. ¿Cómo va? Acá llegamos al final. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Somos todos amigos y compañeros? ¿Y qué tal? Y nos sentimos medio orgullosos también un poco. Claro, ¿no? Y la mayoría somos todos hinchas de ese equipo de Alvarado. ¿En serio? ¿Justo o se pasaron para ese equipo desde que Cristian juega? No, no, siempre la mayoría acá con la mitad más uno de hincha de Alvarado. Acá está López. Acá está López. Hola, ¿cuántos años tenés, Cristian? ¿Cuánto hace que estás acá adentro? Sí, cuatro años. ¿Y cómo fue que llegaste acá? Estoy por una tentativa de Roma. ¿Y cuánto tiempo te falta para recuperar la libertad? Si Dios quiere, estoy esperando que juegue, su vuelva para irme de todos. Y el tema de Alvarado y del club de fútbol, ¿cómo pasó? Esto fue todo por intermedio de acá, de los mundiales que yo estuve jugando. Me vieron gente, me han llevado a jugar. ¿Cómo fue el día ese en el que te comentaron que ibas a jugar para Alvarado? No, me dijeron en la cancha de estudiantes allá en Citibel. Primero que, bueno, que le guste cuando jugué todo. ¿A Zenzini? Sí. ¿Al del ex jugador de la selección? El director técnico que era de estudiantes. Y, bueno, es un tío que vino la oportunidad de Mar del Plata. ¿Y qué significa para vos meterte en la cancha o jugar o estar afuera por unas horas de acá? Sí, es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay de jugar al fútbol. Aparte, ya se vuelve a lo que le gusta, ¿no? Claro. ¿Muchachos, ustedes juegan a la pelota? Yo, pero acá no. Acá, en la cárcel. En la cárcel. ¿Cuántas veces se juega a la pelota acá? Dos veces, muy bien. ¿Juega también acá el compañero o no? No, juega, jugamos que mieda de señores que tienen. ¿Tienen mieda de señores? Porque, claro, una estrella no puede andar, escúchame. Es lo que le pasa a los profesionales. ¿Esta es la tuya? A ver, mostrame cómo es el lugar a donde pasás los días. ¿Tenés tu bolso preparado? ¿Por qué? ¿De acá a dónde nos vamos a ir? Y acá tenemos que ir al hotel ahora. Están concentrando los demás compañeros. Y, bueno, juega la cancha. Cristian, y decime una cosa. ¿Vos cuánto tiempo hacías que andabas en la joda? No, yo en la joda no era que andaba. Fue un momento, bueno, que juntabas con mala gente y, bueno, terminando el día que terminaba. Claro. Acá. Bueno, vamos a seguir recorriendo el pabellón. Cristian, te voy a acompañar hasta el partido. Es de tarde. El partido es a la noche. ¿Alguna de ustedes soñó alguna vez con que, por ejemplo, le pase lo que les pasa a Cristian? ¿De que un club lo elija e irse a jugar a la pelota? Bueno, en el yo no hago deporte. Eso está clarísimo, se nota. Mirá, te digo, ya. Con un pisteo nomás. Pero no queremos llegar todos a él, sino que sería bueno poder salir y sentarse a la sociedad como él lo está haciendo. Claro. Eso lo queremos todos. Sea en el mundo, en un trabajo, en lo que sea. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Fuerte. ¡Adiós! 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 ¿Lo ven a Cristian López? ¿Lo ven cuando la pelota? ¡Fuega! ¡Adiós! ¡Adiós! Vos hoy tenés permiso para dormir en la casa con tu familia. Exactamente. Fue el partido. ¿Eso sucede cuán a menudo? ¿Todos los partidos que vos jugás o qué? Claro, claro. Que me siga, claro. No, porque estoy... ¿Cuándo y dónde entrenás? Entrenar, entrenar todos los días. O sea que estás bastante tiempo afuera del penal. Exactamente. Sí, estoy más afuera que acá dentro. Pero no se viva a dormir. ¿Alguna vez te tentaste en alguna de estas salidas a hacer alguna macana? No, 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 porque estas cosas hay que aprovecharla de fondo y bueno, sería algo muy, muy, pero... Muy tonto de tu parte. Exactamente. No, no aprovechar la oportunidad. Cuando tenés que volver ese camino de regreso acá a la cárcel, ¿cómo es? Es durísimo. Pero hay que volver. ¿Estás totalmente seguro que cuando vos vuelvas a salir no vas a mandarte ninguna macana más? Sí, más que seguro. Ya tengo un camino marcado y bueno, ahora lo voy a continuar. Vamos entonces a conocer a los compañeros de Cristian en el equipo de Alvarado. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuándo se enteraron ustedes que él salía del penal para venir a la...? En el entrenamiento. En el entrenamiento. No sé nada. ¿Tiene algún apodo o algún...? El Chori. Ah, claro. ¿A quién me apodó? Ellos son los técnicos. ¿Conoce algún otro caso en el que haya una persona que esté presa y mientras tanto entrenando? No, yo sé para cuando agarramos el lado no sabíamos. Porque yo le pregunté... ¿Vos qué haces ahora cuando te dicen que me voy para el penal? Yo lo tengo, me dicen que me hice así, digo en el penal. Bueno, ¿y el equipo preparado para esta noche está...? ¿Cómo lo ven? Sí, ya está. Él lo que pasa es que anda con una contractura y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor. Ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. ¿Estás para acá? ¿Estás para acá? ¿Estás para acá? No podemos perder un cambio. Si no te tengo que sacar a cinco minutos y no... ¿Eh? ¿Vamos? Vale, preparate, preparate. ¿En qué te hace acordar a vos a tu historia o a tu historia familiar? Sí, yo creo que la historia de mi hermano más que nada porque nosotros, gracias a Dios, de la mano de mi hermano pudimos ser algo y crecer bien. Pero bueno, mi hermano tuvo que luchar como este chico. Para él la meta es el fútbol y tratamos de que día a día él se vaya superando y no vuelva a cometer los errores que cometió. ¿Te recibís consejos de técnico a técnico con tu hermano o algo? De hermano a hermano. De hermano a hermano. Y bueno, lo estamos esperando que nos venga a visitar acá a un partido, la gente... Ese día va a estallar. Alvarado y todo. Según la gente lo está esperando y todos los chicos también. Vos sos el médico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Tiene una pequeña contractura en el aductor, así que me conveniente que juegue. No te puedo creer. Cristian. Ya venía con la moneda, yo le había avisado. Sigo, vienen mi familia, vienen mis hijos, todo. Tengo un alto entrenamiento, todo. A tirarlo todo así, mamá. Me quedé marido. Cristian está mal. Se le cayó el mundo porque no puede jugar. Pero el partido sigue adelante. Vamos a ver cómo vibra Alvarado este momento y qué le pasa a su familia. Si cada uno ayuda de al lado, nos llevamos los tres puntos de acá. Así que dejemos todo. Y así con esta paleta se está saliendo el equipo de Alvarado a la cancha. Sin Cristian, ya conocimos cómo fue la historia. Hola. ¿Cómo le va? Bueno, le traje a Cristian porque se lesionó. ¿Y vos quién sos? Yo soy el hijo. ¿Y vos también sos de Alvarado? Sí. ¿A vos te gusta verlo, papá, cómo juega? Sí. ¿Es buen jugador? Sí. ¿Y vos también vas a ser jugador? Sí. ¿Qué cambió ustedes en la pareja después de que él se incorporó al equipo? ¿Qué cambió? Yo más en la forma de ser, cómo de pensar. ¿En qué lo ves distinto? Yo lo veo más en el marido. Yo lo veo más en la familia, también. Eso. Cambió todo. ¿Por qué crees vos que él cometió esos errores? ¿Por qué delincuó? Bueno, no, 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 no. ¿Cómo se tomó la incorporación de Cristian al equipo? LOS MADRES MARAVILLA, PORQUE CRISTIAN ES UN CHICO DEL BAN, ES UN CHICO QUE SI BIEN POR AHI EQUIVOCO SU CAMINO, PERO NUNCA TRASINTÓ EL CAMINO DE LAS DROGAS, NUNCA TRASINTÓ EL CAMINO DEL ALCOHOL, Y ÉL SIEMPRE ESTUVO DEL LADO DE LA FAMILIA, SIEMPRE LO QUE HIZO FUE PARA LA FAMILIA. Y VOS CREÉS QUE A PARTIR DE SU CORPORACIÓN AL EQUIPO ÉL VA A DEJAR LA MALA VIDA Y VA A DEDICARSE, POR EJEMPLO, AL DEPORTE O A TRABAJAR EN UN TRABAJO DIGNO, YO CREO QUE SÍ PORQUE ÉL ESTÁ VIVIENDO AHORA ALGO QUE POR AHI NO TUVO POSIBILIDADES DE VIVIR, BUENO, ÉL AHORA ESTÁ NOTANDO QUE CON ESFUERZO Y CON TEZÓN SE PUEDE SALIR ADELANTE, ASÍ QUE ME PARECE QUE TIENE LA CARTA ABIERTA PARA TENER UNA VIDA DIGNA. ESTAMOS CONTENTOS CON LO QUE LE ESTÁ PASANDO A ÉL. Y PORQUE ÉL ESTÁ SALIENDO ADELANTE. Y ÉL ES LA REALIDAD DE MILES DE PIBES QUE ESTÁN PASANDO POR ESO. ÉL, ÉL ES MILES. A TODOS LOS PIBES PRIVADO SU LIBERTAD, LOCO. VAMOS EN ESO, VAMOS AL BARADO. AQÍ QUÉ ES? COMO SÓ LOS PECADO. COMO SÓ LOS PECADO. ATRÁS DEJAMOS EL ESTADIO MUNDIALISTA DE MAR DEL PLATA Y LA HISTORIA DE CHRISTIAN QUE PARA MUCHOS PUEDE RESULTAR POLÉMICA. ÉL ROBÓ, PERO AHORA ESTÁ tratANDO DE ENDEREZAR SU VIDA. LO LOGRARA? NOSOTROS DECÍAMOS QUE SI. EL FUTURO SOLAMENTE VA A PODER DARNOS LA RESPUESTA. SEGUIMOS CON EL PROGRAMO.